Hola, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Gente preciosa, gente linda. Te corto, te corto. Me toca cortarte porque es que Alejandra cogió un impulso y por ahí se me mete. Bienvenidos una vez más, una semana más, a otro episodio. Alejita, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta, grúa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy contenta porque por fin salió el episodio del Popó 2.0. O sea, ¿verdad que soñábamos con sacar ese episodio? Les demos un story tie, como dice la grúa. Más adelante para que entiendan por qué nos demoramos tanto, hace cuánto habíamos grabado. Fuimos felices mucho cuando salió. Bueno, entonces bienvenidos una vez más a otro episodio. Así no es. Sí, así es. Episodio. A ver, episodio. Episodio. Bueno, 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 bueno. Alejandra, hoy va de afán. Alejandra va de chorros. Puse el intro y dije, bueno, bueno, ya, 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 ya. Bájale, bájale. Porque él siempre me ha explicado que el intro que ustedes escuchan, no ven, no es el que nos pone acá a nosotros para decir. Eso es un clue, eso es el clue. Exacto, para nosotros saber como que listo, se saludó, ya vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, él a veces lo deja un minuto y medio. No, bueno, está bien, no, está bien. Está bien. Él a veces lo deja mucho rato, entonces yo soy como, amor, ya, pues solamente estamos tú y yo. No hay nadie, están ellos, amor. Bueno, y vamos a arrancar entonces con el tema. Alejandra nos va a introducir el tema, por favor, gracias, Alejilla. El tema de esta semana es un tema que me caracteriza tanto. No es Popó 3.0. Ese me caracteriza mucho más. No, pero este es un tema que es súper para mí, tanto que me costó y no fui capaz de elegir historias porque es mi cotidianidad. Y es empeliculados. El tema de esta semana son historias de empeliculados. Esos momentos, esas situaciones donde usted se imaginó de todo. Pero, o sea, todo así película, usted se salió de la realidad y al final claramente no pasó lo que usted pensó que iba a pasar. O sea, bueno, malo, bueno, en fin, vamos a ver ustedes qué contaron. Pero entonces vamos a empezar nosotros. Gruba, ¿quieres empezar? Bueno, esto nos pasó, esto nos pasó, amor a los dos. ¿Qué? Hace poquito, hace poquito. Bueno, de hecho, de hecho, o sea, nos pasó, bueno, mejor dicho, voy a contar. Cuéntame. En esto del podcast y todo esto que hemos venido viviendo y todo eso, una vez nos contactó alguien que trabaja en Spotify. Él dijo como, ah, que no sé qué, que una reunión, que yo trabajo en Spotify, soy el que maneja toda la parte como de podcast en Latinoamérica, no sé qué. O sea, de verdad, de verdad se los digo de corazón. Yo dije, soy el próximo Jeff Bezos. O sea, yo de verdad pensé que nos iban a decir, bueno, queremos que ustedes sean el podcast de Colombia, el número uno. Nosotros lo vamos a producir, mejor dicho, le vamos a hartar. Así como lo que le pasó a Joe Rogan con que Spotify le dio un montón de plata como exclusividad. Yo dije, no va a pasar esto. Es cierto. Amor, ¿te acuerdas que nosotros éramos como, como bueno, listo? Esperé, fue tan patético, fue tan patético. Demasiado, demasiado. Nosotros dijimos, fue pucha, no lo van a ofrecer, exclusividad, listo. Fue tan patético el asunto, que llegamos a hacer teorías, o sea, bueno, amor, entonces en esta súper reunión, o sea. No, 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 y no fue solamente en otros dos, tu hermano, tu mamá. Sí, porque involucramos a todo el mundo, obviamente. Como, y si en esa reunión nos piden exclusividad, o sea, que el podcast solamente puede ser en Spotify. No, no, yo diría que no, no, yo diría que sí, porque. No, no, o sea, nosotros estábamos, mejor dicho, listo. Bueno, necesitamos un manager, necesitamos gente que, necesitamos escoltas. Pues, o sea, la película que nos pegamos, yo dije, no, ya, ya coronamos, mejor dicho, este hermano va a decir exclusividad. Entonces, ya era como, bueno, listo, no, 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 entonces, vea, no, video la vamos a dejar en YouTube. Porque no sabemos nada, no sabemos nada que si no, tú sabes que YouTube no se puede monetizar, que Spotify no se puede monetizar, entonces, no, tenemos que seguir, que nos entre la plata de YouTube, que no sé qué. O sea, la reunión fue como, bueno, no, lo están haciendo bien, lo que necesiten, les podemos ayudar a promocionar el episodio en Spotify, de pronto, de vez en cuando, y nosotros, ah, listo, no, de una, yo terminé, y yo dije, la fortuna, ¿dónde está? Es cierto. ¿En dónde está? Es cierto, pero fuimos patéticos solos y empezamos a involucrar a la familia, pues, o mi mamá y mi hermano, que se van como súper pendientes. No, y yo involucré a la mía, entonces, yo les dije, no, no, o sea, yo les dije, yo les dije, es que, tenemos una reunión con Spotify, no puedo decir nada, pero. Prendan velita. Pero prendan vela, órale a los santos, que esto puede ser grande. Dale, 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 tranquilo, Jay Seaton. Es cierto, es cierto. Amor, qué empeliculada. Sí, una empeliculada enorme. Horrible. Es verdad. Qué pecado, pero nosotros, pero bueno. Todas las huevaitas ahí. Pero bueno, vamos bien. No, 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 vamos bien, vamos bien, pero hay que estar más relajados. Sí, es cierto. Ah, no, estoy en el Amazon, listo, ya. Podcast número uno en Latinoamérica, mejor dicho, no, yo, Jet Privado, Baluba, J Balvin. Ay, no, pero les voy a decir algo supremamente tierno, es medio hermoso, es la grúa. ¿La grúa qué? La grúa, la grúa por Instagram, eso es bonito, eso es bonito, pero da risa. Normalmente yo manejo Instagram, ¿cierto? Ustedes ya saben, entonces yo soy la que le responde a la gente, la que interactúa, bla, 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 nota saludos. Pero nosotros con el podcast seguimos como a cuentas o de podcast que seguimos o con gente que hemos hecho colaboración o a estas grandes plataformas como Amazon, YouTube, Spotify. Y yo a veces, no, digo que es tierno y me río de ternura, pero es muy bonito y muy inteligente. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Diga. Porque estoy revisando y veo Amazon y yo digo, guau, o sea, si me baja todo, porque yo vivo en una película, si me baja todo, yo digo, ¿qué? Amazon, cuando. Ya sé qué vas a decir. Cuando abro, él le habla, hola, ¿puedo hablar con alguien? No, porque eso es lo que dice ahí, abro una hora a la ventana y le aparecen las opciones. No sé, pero eso es, ahí queda, visto, sin responder, y digo, ay, lo amo. ¿Qué cosa me encierra? Él le intenta hablar a todos, a todos. Sí, como hay que intentar, hay que intentar. Puede que algún día alguien responda o nos contacten o lo que sea, pero yo entro y entonces me hace un bajonazo. Y digo, nos escribieron de Amazon. Cuando adentro y digo, señor, fuimos nosotros. Ya les escribo. Fuimos nosotros interactuando. Hola, buenas tardes. ¿Puedo hablar con alguien ahí? ¿Eso dice? Es que eso decía, eso decía la opción. Ah, como que necesitas, ti, ti. Yo le dije, ¿puedo hablar con alguien ahí? Pero muy lindo. Me dejaron ahí, visto. Bueno, volviendo a la película, en serio que yo vivo en una película, ustedes ya saben, mi compañero vampiro. Eso es una película en la que yo me monté. Sí, total, total, total. O sea, yo me hago muchas, muchas películas así, todo el día, todos los días. Pero me caracterizo, o bueno, me caracterizaba, porque fue una época así como, en serio, me empelicule mucho. Me caracterizaba por asesinar a mi mamá, secuestrar a mi mamá. O sea, mi mamá era el ser humano más vulnerable de la historia, de la historia de la humanidad. O sea, yo siempre pensaba que a mi mamá le podía pasar algo. Y yo de verdad. Todavía, todavía. Todavía, pero como que ahora soy más tranquila, porque pues, digamos, ahora tengo un examín, entonces manejo la tranquilidad, bla, bla, bla. Pero yo siempre dije, de hecho, o sea, si mi mamá se muere, yo me muero. Yo me voy detrás de ella, o sea, no hay, no duró 40 segundos, o sea, me les voy. Ya obviamente porque tengo un hijo, creo que pues toca asumir las cosas y... Toca sobrevivir. Sí, toca sobrevivir porque hay alguien más, pero entonces... Y un marido, ¿no? Pues, no sé. Téreme en cuenta, ¿no? No, pero de verdad, por Benjamín, yo siempre sentí, si mi mamá se muere, yo me voy con ella. Pero pues por Benjamín, mami, te amo y te adoro, pero acá me quedo. Me esperas. Bueno, la cosa es que yo siempre fui súper como protectora. O sea, mi mamá es súper joven, linda, hermosa, independiente. Mi mamá siempre se ha manejado sola por todas partes. Pues no es como una señora que necesita ayuda. O sea, pero en mi cabeza mi mamá me necesita, pues me necesitaba mucho. Entonces yo la secuestré millones de veces, yo la asesiné, yo la mandé a robar. O sea, yo decía a mi mamá... La mandó a robar. Tú la mandas a robar. Pues, o sea, yo siempre sentía, mi mamá, mi mamá, Andrés. Y entonces mi hermano es todo lo contrario a mí. O sea, mi hermano vive en una tranquilidad, nada pasa. O sea, de verdad que mi hermano parece bajo sustancias todo el tiempo. O sea, maneja una tranquilidad que me impresiona. Entonces, un día en Australia, en Australia claramente me pasaba más porque la diferencia horaria, mi mamá se me desaparecía, entre comillas, más seguido. Bueno, un día yo estaba en el... O sea, varias veces me pasó un día, estaba en el trabajo y le escribí. Mami, tal cosa. Y mi mamá no aparecía. Yo, mami, no aparecía. Yo, bueno, la daré un truco de raticón. No aparecía. Y yo, desesperada. Yo, a mi mamá le pasó algo, a mi mamá le pasó... Media hora. Esto es media hora. Póngale 45 minutos máximo. Porque yo hablaba con mi mamá más o menos tres veces al día en Australia y yo me sabía los horarios. Entonces, si no me contestaban el horario que era, a mí se me acababa el mundo. Yo decía, mi mamá, grúa, mi mamá... Un día sano el trabajo, en un trabajo. Y mi jefe en ese trabajo se llamaba Andrés. Y mi hermano se llama Andrés. Entonces, estaba, bueno, trabajando, salí del trabajo, como en la madrugada del trabajo, pero, pues, en Colombia era bien. Y empiezo yo como una loca psicópata. Andrés, 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 Andrés. O sea, escribí la palabra Andrés millones de veces. La ponía, la ponía, envía, la ponía, envía, la ponía, envía. Andrés, Andrés, mi mamá, Andrés, mi mamá. Cuando me responde el jefe, aleja, ¿qué pasó? Y yo, no, no. Oye, pucha, Andrés, perdóname. Y desde eso él me decía, así está. ¿No te acuerdas? Él me decía que yo era la hermana. Entonces, ese es como un ejemplo. Pero un día también, así en una película, mi mamá no me contestaba, y no me contestaba, y no me contestaba. Y la grúa, y yo soy trágica. O sea, es que no es como que mi mamá no decía, no. Algo le pasó, mi mamá no se me desaparece así. Mi mamá se iba a salir con las amigas, me cuenta. Entonces, en mi dejes, pero el dije, la grúa llamaba ya Andrés. O sea, necesito que llames ya Andrés. No, pero esto fue después de que, no, no, no. Es que estás, estás como tan light. Es que es light. No es así. Desde mi lado es light. No, 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 no. Es la hijuemadre. La hijuemadre historia. O sea, Alejandra, fueron más o menos 45 minutos. Estresadísima. O sea, marcaba, no contestaba. Claramente le marcaba a la mamá, no contestaba. Le marcábamos a Andrés por el WhatsApp y no contestaba. Entonces ella le escribía, le escribía, preguntaba, nadie contestaba. Alejandra en ese momento dijo, a mi mamá la secuestraron y la picaron y la echaron a un río. O sea, eso fue, doña Mira Puebla está cagando. Tranquila en el baño y dejó el celular afuera. O cualquier cosa. Ruan, llama a Andrés. Yo tenía minutos ilimitados a celulares en Colombia. Dijo, llámenlo. Entonces lo llamamos directamente al celular. Andrés contestó. Alejandra en una sola película. Andrés, ¿qué le pasó a mi mamá? ¿Dónde está mi papá? Pásenmela. Entonces está aquí en la casa. Y se la pasó. Y doña Mira como, hija, no, pues estoy aquí. No sé, puse a hacer arroz. Tengo un celular arriba. En mi defensa, entonces acá quiero compartir este pedazo. En mi defensa, aunque soy una persona empeliculada y siempre, soy supremamente trágica. O sea, soy súper trágica. Pero en mi defensa con mi mamá estando en Australia, fue que cuando yo llegué a Australia y llevaba súper poquito, menos de tres meses, más o menos. A mi mamá, mi mamá empezó a sufrir de taquicardia. La cosa fue que, ay, si mi mamá sufre de taquicardia, no sé qué. Fue claramente por la ansiedad de separación. O sea, sí tenía que ver conmigo pues toda la cosa. Entonces, yo estaba una vez normal en la casa y mi mamá y yo la vamos tres veces al día, les estoy diciendo. Y no me llamó. No me llamó, que estaba muy ocupada. Yo listo, normal. Y me mandó una nota de voz. Como yo vivo en una película, yo soy muy atenta a todo. O sea, yo, y es de verdad mi vida. Es impresionante. O sea, amor, yo sé a dónde vas a llegar, pero ¿cómo llega uno a ese nivel? Yo soy súper atenta a todo lo que usted dice, cómo lo dice, porque yo vivo en una película que las cosas pueden estar mal. Entonces, me van a mandar una nota de voz. Señoras y señores, no les estoy diciendo mentiras. La nota de mi mamá era, princesa hermosa, no sé qué, no sé qué. Y atrás un pip, pip, pip. Y yo le dije, Miriam, me mandas ya, ya. Le dije, ya. No, como tú le preguntaste, ¿dónde estás? Ah, sí, yo le dije, mamá, ¿dónde estás? Y me dijo, no, es que estoy por acá ocupada, no te puedo llamar porque estoy haciéndole el almuerzo a Andrés. La coca Andrés, algo así. Y yo le dije, me mandas ya una foto al lado de la nevera. Ya, ya, la necesito ya. No, mañana si estás en la cocina, mándame una foto al lado de tu nevera. ¿Qué te cuesta? Esa señora, yo creo que mientras procesaba cómo me iba a dar la noticia, qué iba a decir, callada. Y yo, bueno, mamá, la foto. Pero yo ya, así, con el corazón a mil. O sea, está en el hospital. ¿Quién está en el hospital? Esa es mi papá, está mi hermano. ¿Quién está? Porque, mamá, estás en un hospital. Yo le dije, estás en un hospital, mándame ya. Y ella, no, princesa, estoy acá. O sea, ya me intenté ocultar hasta que, claramente, en mi intensidad, yo marque, marque. Ella me dijo, princesa, sí, estoy en el hospital porque tengo lo del ataque card y me van a tener que operar. Y yo, ¿qué, qué? O sea, a mí nadie me contó, a mí me iban a dejar sin saber si a mi mamá le pasa algo, yo no me despido. O sea, nada, nada. Esta gente que es este irrespeto. O sea, y ya. Estoy indignada. Y ya hice mi indigna y dije, de ahora en adelante me cuentan todo, pero quedé ya con la desconfianza. Entonces, mientras estuve en Australia, fui súper. Mi mamá, ¿dónde está mi mamá? Y ya, ya volví a Colombia. Ya, le bajé un poco, un poco. Pues no, o sea, no le bajaste mucho, ¿qué digamos? Pues sí, más eso. O sea, ya siento que llega a la casa, mamá, me avisa cuando llegue. Sí, ya la dejo llegar más tranquila. Intensa, demasiado intensa. Bueno, ya que estamos abandonando a los papás. Ajá. Estamos hablando de los papás. Ahorita yo dije que estaba en la casa de mis papás y dijimos, bueno, mamá, vamos a hablar de este tema, no sé qué. Y mi mamá es que, ¡ja! Su papá, mi hijo, tiene, o sea, mi papá es como tú, amor. Pero, pero hacia él. No, y con él. ¿En serio? O sea, a mi papá todo el mundo lo va a matar, a mi papá todo el mundo lo va a robar, a mi papá todo el mundo alguien lo mira y dice, este me está persiguiendo. Esta es la banda de atracadores, me están persiguiendo, ¿saben? Me marcaron, o sea, mejor dicho, mi papá es así todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, mi papá dice, él pasa por el lado y alguien le hizo así, él dice, me echas un escopo a la mina. Me echas un escopo a la mina. Amor, revésame, revésame, que me siento variado. Pues, cosas así, mi papá es, amor, es exageradamente empeliculado. Al punto que mi papá, cuando, por ejemplo, dice, ¡Ay, Mario! Imagínate, mi papá grita, después dice, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó? O sea, mi papá lo asusta a uno mucho, porque mi papá hace películas demasiado. Pero una vez, esto me lo contaron ahorita, ahorita. Y no, es que, ¡ay, cuente esta de su papá! Acá le puede... Yo le dije, yo le dije, pa, lo voy a bateriar. ¿Qué intervención? ¿Has dicho si esto es eso? Que estaban en el barrio donde vive mi hermana, que estaban ahí. Tenían como el carro parqueado en ese barrio y mi papá le veía como tres rayitas al carro en las farolas. Y llegó a la casa y dijo, me marcaron el carro. Me marcaron el carro, ya saben dónde vivo, ya saben todo. Mejor dicho, me van a atracar, yo no puedo volver a ese barrio. Así, así. O sea, él llegó a la casa a decirle a mi hermana y a mi mamá, eso. No puedo llegar a ese barrio. Me marcaron el carro, yo sabía que me iban a marcar el carro. Ese carro está nuevo. ¿Qué? 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 ¿Me van a marcar? ¿Me van a robar? Mejor dicho. Cuando mi mamá, es que, ven a amar el carro. Amor. Eran, o sea, él pensó eso porque no tenía las gafas, entonces no pudo ver bien qué eran esas tres rayitas. Cuando mi mamá las vio, le digo, Mario, esos son unos tornillos. Esos son unos tornillos, son unas cosas de las farolas. Cuando mi papá llegó a los ojos y es que, ay, o sea, y mi hermana le dijo como, o sea, usted, señor, ¿qué está pensando de la vida? ¿Qué está pensando? Amor, y te lo juro, así es siempre, así es siempre, en cualquier parte de la que va. Él dice que le están robando, que todo el mundo le está robando. Para mi mamá, mi papá, todo el mundo le está robando. Entonces, esa fue, esa fue como, como iba a decir, esa fue primordial. Esa fue como la, la más top de mi papá, pero, o sea, tengo muchísimas, sino que es que en ese momento no me acuerdo. Bueno, amor, y yo creo, y yo creo, yo creo que eso es hereditario. Eso es hereditario de lo de mi papá. Porque, o sea, yo soy, no a tu nivel, pues, tú ya eres nivel Dios, pero, pero la, cuando salió el COVID, la empeliculada que yo me pegué amor, eso no tiene, no tiene, yo no sé. Yo creo que todos, a todos nos dio muy duro. O sea, teníamos mucho miedo, pero yo llegué a un punto de amor en el que de verdad yo me asfixiaba mentalmente. Oye, yo no podía respirar, yo decía, huepucha. Entonces yo vi en internet como, es que test para ver si tienes COVID o no. Entonces eres que aguantar la respiración y no sé qué. Y yo aguantaba la respiración y decía, si usted llega hasta tal parte, está bien. Amor, yo me hacía reventar. Yo decía, parce, me estoy ahogando, me estoy ahogando, tengo COVID. Yo dije, y Benjamín recién nacido. Yo decía, o sea, Benjamín, sin papá, ¿quién lo va a criar? Ojalá Alejandra se consiga a alguien bueno. Llamé varias veces a la línea del COVID en Australia y me preguntaron como, o sea, hacían como tres preguntas como, ¿ha estado en contacto con alguien si tiene virus, no sé qué, tiene síntomas, no sé qué? No tiene. Y yo decía por dentro como, señora, mandé a alguien, mandé a alguien, señora, revíseme, revíseme, sé que la tengo, sé que la tengo. Hasta ahora no nos han dicho nunca positivo para COVID, ya no nos dijeron. Sí, yo sí di positivo para COVID. ¿Sí? Ah, yo no, yo sí soy. Porque tú no fuiste, te tocó aislarte ya. A mí me dio COVID en el 2000, en enero del 2022. A mí no me ha dado. No sabemos. Bueno, pero cuando arrancó esa vuelta, yo dije, parce, me les voy, me les voy, estoy asfixiado, me duele el pecho, veo la espalda, tengo malestar. Lo que tenía era una película, que esa película, amor, de verdad me estaba afectando. Eso, eso lo quiero decir para que te des cuenta que la película que uno se haga armé puede afectarle a uno. Ah, no, yo, o sea, yo ya lo manejo un poco mejor. Todo hay que decirlo, ya soy un poco más, más madura, más consciente, más adulta, más mamá. Entonces, ya no me, pues ya me controlo más. Pero, o sea, hipocondriaca y Alejandra. O sea, hipocondriaca, hipocondriaca. Yo siento que un dolor de cabeza va más allá. Ah, no, este de Alejandra. No, 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 este de Alejandra es la definición de este episodio. ¿Cuál? Parce, Alejandra le dio una cosita en el brazo. Le salió como una roncha. ¿Eso qué era? Yo fui al médico y me picó una araña. Antes de que tú fueras al médico, a ti te dio cáncer. Eso para ti era cáncer. Tú dijiste, ay, amor, ¿será que esto es cáncer? ¿Qué es esto? Yo dije, Alejandra, tranquila. Parce, deje de ser tan empeliculada. Pero es que lo que no tiene explicación a mí me estresa. Entonces les iba a contar. Hace poco nos fuimos para Santa Marta y, pues, normal. O sea, yo he montado un avión muchas veces, pues, en realidad. Y vuelos muy largos, porque, pues, de Australia a Colombia, Colombia a Australia, en fin. Son vuelos muy largos. Entonces, pues, digamos que no le tengo miedo a aterrizar. O, pues, como a, no sé, soy tranquila en realidad en los vuelos. Pues fuimos a Santa Marta hace poco, en la aterrizada en Santa Marta. O sea, sé, en ese momento digo, loca, loca, señora, empeliculada, como ese y ya. O sea, pero cuando aterrizamos me cogió un dolor absurdo. Ay, sí. En la... Pues, Lolo, yo me asusté. En la cara, pero solamente en el lado izquierdo. Y yo le dije, amor, o sea, estamos Benjamín. Así que, ay, qué mami, feliz. Y le hacíamos que era divertido estar en el avión con sus turbulencias. Así, uy, uy. Pero cuando fuimos a aterrizar a mí se me olvidó Benjamín. Yo empecé a sentir ese dolor y le dije a la grúa. Amor, me está abriendo las caras, me está abriendo el lado izquierdo. Te lo juro. No, 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 no. Pero yo dije, yo dije, le va a dar un aneurisma. O sea, yo dije, se va a morir. No, es charro en ese momento, pero en ese momento yo dije, se me paralizó la... O sea, yo le dije a la grúa, amor, se me paralizó la cara. Te lo juro, tengo demasiado dolor. Mírame, revísame. Y, o sea, estuve quieta, inmóvil. Como si moverme, o sea, fuera a dañarme en serio la cara en el lado izquierdo. Y es que, Alejandra me dijo, es que, amor, mírame, mírame. Entonces dice que voy a parpadeo. Ella pensó, ella pensó que este ojo no le iba a parpadear. O sea, ella pensó que el ojo izquierdo no le iba a parpadear. Por alguna razón, ella dijo, mírame, mírame. Y era así normal. Pues parpadeaba normal. Y yo decía, Alejandra, ¿estás esperando que tengas este lado así caído? Sí, yo me empeliculo a veces con el tema de la salud. Amor, estabas muy empeliculada ese día. Sí, me dio muy duro. Y luego se me quitó. Y devolviéndonos, entonces yo, ya para aterrizar en Medellín, yo le dije, amor, no quiero que me de eso, me pucha, me va a volver a dar. No sé qué. Y no me dio nada, claramente. Pero sí, a veces soy un poquito hipocondriaca. Lo acepto. Y empeliculadas. Que hipocondriaca y empeliculada a la vez, eso es horrible. Sí. No, hipocondriaca no quiere decir que sea empeliculada. Pues sí, es pensar. Ibas a decir eso. Pues es empeliculada con las enfermedades. Así, mi abuela, mi abuela, por ejemplo, siempre, mi abuela siempre quiso tener cáncer. O sea, para ella todo era cáncer, pero nunca fue. Me va a empezar. Pues ella siempre se quiso morir de cáncer y no le dio. Se murió de algo más. Pues de la bobada más bobada. Yo no sé ni qué era de qué se murió, pero no fue cáncer. Pero ella asomaba con tener cáncer. Claro. Ella quería como sufrir. Bueno, mandaron demasiadas historias. Entonces, en vez de seguir contando las nuestras, que de verdad todo es una película en mi vida, vamos a leer las de ustedes y pues si nos acordamos de algo así muy puntual, lo compartimos. Pero vamos a leer y a escuchar las de ustedes. Listo. Voy a arrancar yo. Dale. Dice esta persona. Soy nueva por acá y les quiero contar esta historia boba, pero charro. Hace unos años me encontré al Diego Sigala. El Sigala. No sé quién es. Dice el cantador de flamenco. Ok. En un vuelo internacional. Aclaración importante. Ese man es como todo embambado. Lleno de cadenas de oro muy gruesas y de anillos vistosos. Ajá. Empezamos a conversar. El man hasta me hizo el cuarto de hablar desde mi celular con una de mis mejores amigas que se moría por él. Wow. Wow. Hubo muy buena vibra entre nosotros. Me contó su vida, nos reímos mucho, íbamos de mano cogida. El hombre me coqueteaba y hasta nos dimos los teléfonos. Ajá. Cuando casi íbamos a aterrizar, el Sigala, como en cámara lenta, se quita una de sus cadenas. Ajá. Ajá. Que era mañé, pero costosa y era de semejante artista. Ajá. Acto seguido, el hombre me ve la cara como de perro en carnicería y dice riéndose. Estaba al revés. Ay, qué pecado. Ajá. Y le atrasqué. Ay. Gracias. Estaba al revés y se la vuelve a poner. Conclusión, la fase peliculada. yo le dije me estallé cuando lo estaba leyendo yo casi me muero de la reina, o sea es que yo me le imaginé la carita así como toda ilusionada como uy este mami la va a dar este mami la va a dar se la está quitando pero es como que el maldita como ay listo bueno chao, no que estés muy bien Tim toma esto para que lo guardes bueno y vamos a escuchar un audio buenas tardes Aleja y la grúa como están bueno estoy acá que mi hija se vio un tema con ustedes que es la peliculada, la foto que subieron a la historia y yo dije no mi mamá les tiene que contar esta historia porque vea entonces como les parece pues que yo estaba pues acá en Panamá, llegué de Colombia y pues andaba súper aburrida, triste pues extrañando la familia todo eso y me voy por allá para un parque me senté por allá y cuando me senté entonces cuando de la nada siento que me cae algo en la espalda y dije me mataron y yo miraba para todos lados yo miraba si había policía si no había quien corría en fin yo estaba y yo sentía que me bajaron me mataron a sangre por la espalda y yo miraba para todos lados y yo decía ay tío yo que voy a hacer yo no me puedo ni mover no me puedo parar yo era ahí como que eso me como que me sentó mejor dicho el golpe tan horrible cuando miro para un lado y era tremenda pepa de mango que me había caído en la espalda y se me explotó y regaba juguito por todo lado la sangre la sangre yo miraba para todos lados yo decía que me vería con esta acción que yo estoy haciendo yo miraba para todos los lados para todos y nadie no había nadie por ahí solamente yo y el mango bueno les dejo la historia eso fue algo horrible eso eso me hizo acordar la verdad que yo digo en una peli eso me hizo acordar una vez es que soy ridícula es que no me da risa no me da risa es porque como estúpida señora sí sí eso ni se lo di a la grúa íbamos íbamos en la moto íbamos en la moto y yo sentí un pa ¿qué? como un pa pero duro en el casco y yo dije me dispararon yo dije me dispararon me dispararon todavía y yo era así calladita calladita yo decía todavía puedo respirar o sea ella me da risa me da risa con ridiculez payasa patética pero yo en ese momento decía déjame leer o sea puedo respirar yo decía puedo ver todavía no me borroso ¿dónde fue? yo decía ¿dónde me dieron? ¿dónde me dieron? de pronto es una oreja rozó la oreja o sea yo decía ¿dónde? ¿dónde? porque sigo sentada porque no me he caído analizando hasta que volví a sonar hasta que volví a sonar y era como que íbamos muy rápido y el pedacito que queda sobrado hasta que queda sobrado de la tira de que no se amarraba le pegaba el casco pero la primera vez la primera vez me dieron y ya ahí en la segunda dije soy una patética gracias a Dios no le dije nada a la grúa pues porque qué payasada porque no me contaste dije no de verdad Alejandro hay que bajarle a la película hay que bajarle a ese ritmo de película no no pero así soy yo amor sí pues a veces yo escucho por ejemplo yo voy en la moto y suena algo y yo digo es un tiro y mientras que yo voy llegando digo el tiro va a llegar o sea yo me imagino hasta o sea la bala perdida sí es como una bala o como que a veces me imagino voy en la carretera en la moto y yo digo allá al frente hay unos manes y los manes dicen disparan así como en las películas como disparé ahí a ver aquí y digo voy a caer yo yo soy súper empeliculada o sea la gente de ahora le tocó o eso todavía lo harán no sé pero en Discovery había una cosa que se llamaba mil maneras de morir ¿te tocó? sí claro ya se llama como dumb ways to die bueno no sé pero a mí me tocó mil maneras de morir y mil maneras de morir me traumatizó mi juventud o sea yo en serio vivía pensando que podía que podía morir de mil maneras entonces hay una hay una que es el colmo en los colmos la verdad que es el colmo en los colmos ella se bañaba y como se hacía un charco se hacía un charquito se hacía un charquito afuera como entre la ducha y afuera pues se hacía un charquito como afuera la ducha y ella cogía como el secador o algo y se electrocutaba y moría o sea a mí me quedó un rayo el hijo de pucha el hijo de pucha o sea yo salía y revisaba todo o sea todo yo decía no puede haber un charco no puede haber un charco y vivía traumatizada antes de coger el secador miraba que no hubiera charco mal ahora los viajes en carretera fueron traumáticos porque también había uno que era que vos ibas detrás de un carro de esos que llevan carga larga y la carga se soltaba y se metía así por el parabrisas y uno moría entonces para mí ir detrás todavía me causa a mí todavía me causa como malestar ir detrás de un carro que yo diga se va a soltar esa bicicleta pues cosas que llevan carros a mí es con por ejemplo un carro que lleve como varillas y en esas varillas se sueltan y me atraviesa exacto me atraviesa como la película de Final Destination así que sales así me atraveso ya listo quedé ahí entonces cuando paso por esos lados me hago como por el cuando voy en la moto me hago como por el lado que yo digo bueno si esto se cae no me da ah sí entonces como yo vivo en esa película de que puedo morir detrás de un carro que lleva cosas yo siempre analizo bueno si cae que lleve tanto distancia o sea yo voy súper precavida detrás de esos carros miedosos pero sí creo que que con un rayón de mil maneras de morir y estas películas que la gente moría fácil que era miedoso esta es buenísima me encantó esta persona dice he estado esperando ese momento desde hace mucho tiempo ojalá si lo vean había que verlo hace como un año me fui a conocer Turquía con mi mamá y son como 14 horas en un avión así que los aviones son súper grandes en Turquía los hombres a veces son muy pesados literal te quitarán te quitan la ropa con la mirada en el viaje de vuelta a Colombia nos iba a tocar al lado de un indio que olía horrible y gracias a Dios un amigo de él le dijo a una muchacha para que lo cambiara de asiento y la muchacha era colombiana bueno ah bueno se me olvidó decir que en Turquía nos pasaron varias cosas incómodas con los hombres que son un poco pesados entonces ya luego de como 7 horas en el vuelo yo no sé por qué soñé que se caía el avión y me desperté súper asustada justamente cuando me desperté vi que un hombre del avión pasa por el pasillo y le hace una seña al otro de que se parara con él mi mamá justamente mi mamá justamente también vio y nos miramos de la nada empezamos a ver cómo se empezaban a parar a hacerse miradas y señas yo me la voy a ir a las dos ahí yo me desmayo caminaban por todo el avión como con desespero y mi mamá y yo solo nos mirábamos con mucho miedo yo pensé Dios mío nos pusieron una bomba y este avión en este avión iban a hacer un ataque terrorista mi mamá empezó a rezar el rosario y yo también rezaba parce esta es la peor película y le pedía a Dios que por favor no dejara que nada malo pasara ellos seguían haciendo cosas extrañas había uno justamente adelante mío y yo vi que estaba como haciendo algo en el celular y yo dije Dios mío está activando la bomba si yo sería amiga de ellas total total tú estarías ahí como listo ya este mal activó dónde están las salidas puedo hablar por aquí puedo hablar por allá no me salvo mi mamá empezó a mirar para todos lados super pisajosa y yo le dije super pasito ma no hagas eso luego se dan cuenta y nos hacen algo y super asustadas las dos y seguíamos viendo ese movimiento mi mamá me va diciendo digamos de la azafata que haga algo y yo super asustada le dije que no luego de como dos horas con ese sufrimiento nos dimos cuenta que era como un grupo de amigos que solo estaban tomándose unos tragos en la parte de atrás del avión es que es que dos horas amor dos horas así obviamente el 9-11 nos marcó pues a toda una generación a mucha gente uno sí entonces la pelada dice se los juro que yo me monté en la película de sin escalas que es una película que es por en el coso ¿en el qué? en el aire en el aire en el avión el coso es el avión bueno ya nos dice que salió desde Melbourne bueno yo le dije me voy a orinar cuando yo me estaba leyendo esa película esa historia yo dije me voy a orinar para si yo no podía creer o sea yo me las imagino a las dos así ay mamá mamá se paró se paró me miró me miró mamá no lo mire no mire no mire no mire o sea toda la película así fue pucha y yo dije esto es la definición perfecta pero fueron valientes sí eso iba a decir fueron valientes porque se dedicaron a la oración ya yo como yo necesito que involucrara al mundo entonces celular se prende pues voy a morir en mi película digo voy a morir necesito despedirme necesito despedirme y prendo a celular y empiezo a mandar mensajes mami estoy acá algo está pasando pero por lo que te digo porque uno quedó súper rayado o yo quedé súper rayada con el 9-11 y después uno ve películas de gente que se alcanzó a despedir de gente entonces uno queda como esto puede pasar porque lo peor es que puede pasar entonces uno ya tiene amor con la seguridad que hay en los aeropuertos en esos momentos amor es tan improbable pero la cabeza te juega te juega en contra y empiezas a pensar y entonces te vas te vas te vas te vas te vas llevando la locura en tu cabeza en mi cabeza es que yo hago parte o sea cada historia que yo escuché yo decir sí es literal como popó es lo mismo o sea todo me ha pasado todo me podría pasar yo no me quiero imaginar qué hubieras hecho tú en este caso de verdad aparte de despedirte tú harías como no y lo peor es que me tocaría meterme a mí también en esa película o sea tú estarías como amor no sé qué y yo como yo aquí viendo una serie relajado otra cosa que tenemos es que somos muy chismosos entonces por eso uno también cae en películas porque nos metemos mucho en conversaciones ajenas entonces yo estaría atenta 100% quién miró quién dijo bla bla por ejemplo es que yo vivo en serie en una película mire fui a reclamar el pasaporte el sábado y dejé el celular o sea de verdad que la aburrición que yo tenía me fue en metro y nadie tenía como un celular para yo mirarle en la pantalla la gente no tenía como cosas en la mano eran hablando entonces yo me cogía la historia que hay viste como Juanjo me guardó que no me guardó como o sea unas cosas y yo listo iba a estar como pero estaba como súper desparchada entonces estaba como muy atenta obvio pues no tenía nada que hacer estaba muy atenta entonces bueno me bajé fui en metro plus me bajé donde se reclama el pasaporte y llegué salí salí o sea te estoy diciendo salí de reclamar el pasaporte y se me acerca un señor alto grande muy peludo y se me acerca inmediatamente o sea me atracó me va a pedir algo porque también existe que se le acercan a uno que le dice que si uno no sé qué y me dijo ahí ahí es lo del pasaporte y yo decía Dios mío me atracó me atracó me atracó y yo sí señor pero o sea mi corazón iba a mil mientras él me preguntaba dos bobadas no que me te imagino y me da mucha risa y era grande era muy grande entonces yo decía me llevó me sopló así como la escopulámina me la sopló así pues no sé algo dije me llevo y solamente enfrente al pasaporte y lo reclaman y eso es súper incómodo porque se nota cuando uno tiene miedo entonces el señor me hablaba normal y yo en mi película de me voy a hacer algo yo me alejaba como diagonal como cuando uno deja hablando a alguien solo sí no sé si se entiende sí sino como que la persona le hablando uno va respondiendo lejos 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 hasta que ya yo me fui con el corazón a mil el señor no me hizo nada el señor no necesitaba saber si ahí se reclamaba el pasaporte pero yo dije ay que pesas del señor yo dije ay le ayúdanos o sea si el señor necesita información real que siga el camino ahí le van a ayudar pero yo no voy a arriesgar sí o sea no me pregunte a mí no voy a arriesgar mi vida pero si constantemente o sea mi día a día es así es película 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 o sea es maluco es maluco sí total es muy maluco es muy aburridor amor es muy aburridor sí bueno voy a leer una y dice así bueno vamos a escuchar un au otra vez otra vez otra vez como vamos a poner eso grúa y como estamos tan felices hijo vamos a escuchar un au hola 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 como están como me les va bueno aquí les cuento mi mi historia en el momento un poco triste yo estaba con mi ex novio llevábamos tres años eso fue hace más o menos dos años y él se empezó a comportar raro ok pero yo no lo sentí raro malo sino raro bueno entonces dentro de mí dije este me va a proponer matrimonio ay no este me va a proponer matrimonio y yo feliz de la vida le dije a mi hermana él me va a proponer matrimonio ok no que yo lo conozco esto está muy raro bueno entonces un día de esos me dijo que fuéramos a cenar fuimos a cenar bueno antes de la cena yo obviamente me organizé me puse la pinta me arreglé las uñas yo dije pues para que me ponga el anillo para la foto bueno todo y mi hermana así me decía como no se haga tantas ilusiones que tal sea otra cosa y yo ok no que yo lo conozco además estos días estaba muy extraño y yo sé que él me quiere bueno el caso es que se llegó el día de la cena y no era ningún matrimonio ni mierda perdón la palabra perdón él muy amablemente me citó a la cena para terminarme no o sea que necesidad de en película hace tanto sí no de hacer una cena para echarlo a uno pero amor o sea el man estaba raro porque el man el man no quería el man no sabía de pronto como decirle pues pero igual busca otra forma a mí no me llegas a cenar para chame o sea decí hacete esta película o sea esta película no hacete esta imagen estamos en una o sea en un restaurante bonito chévere cenando y yo te termino para qué o sea qué hacemos después de que yo te digo sabes qué grúa no definitivamente no siento lo mismo esto se acabó o sea pero después de comer igual estás en un pinche restaurante no puedes reaccionar igual que te vas a parar y tiras la servilleta así de tela y te vas y lloras en el camino mientras sales o sea no eso es como una eso es como de una película de una serie ese man donde vio que así se termina o sea quién le dijo a él ve para terminar bueno digamos que el método que el man usó para terminar no es el más adecuado pero para mí la culpa está en ella que se empeliculó y dijo ¿cuál? vos vos estás diciendo eso porque vos a mí también una vez me echaste en un café es que vámonos a tomar un café ¿te acordás? pues amor en un café era ahí en un café en una calle chiquita bueno no tan horrible pero sos de ese sos de ese combo para nada te invito tú es verdad el mejor peor echarte no écheme en la casa écheme en una calle por ahí pero me va a llevar a comer para echarme yo no yo no ¿por qué me mira a mí? te estoy diciéndole que no me vas a hallar a ningún restaurante sí porque ya no te puedo ya no te puedo proponer otra vez ya sería para eso para terminar es que bueno Aleja vamos a terminar me haces un favor me vas a devolver el anillo por favor que todavía lo debo bueno amor vamos a escuchar otro audio dale hola Aleja y la grúa espero que se encuentren muy bien por aquí vengo a contarles mi empeliculada resulta que hace un año estábamos en la finca de mi mamá que queda en el oriente de esas fincas viejas que el vecino más cercano queda 20 minutos caminando de las que el baño queda afuera de las habitaciones entonces listo nos fuimos llegó la noche nos acostamos a dormir y resulta que en la madrugada me dieron ganas de ir al baño a mi perrito también le dio ganas de hacer chichí obviamente no miré qué horas eran porque donde sean las 3 de la mañana pues me empeliculo más pero yo sabía que era la madrugada entonces salimos y como les digo entonces uno sale de las habitaciones y tiene que cruzar todo el pasillo para ir al baño solté a mi perro en la manga y me fui para el baño bueno cuando iba en camino resulta que que empecé a escuchar unos sonidos como si fueran unos ovnis ustedes saben que uno está medio entredormido empecé a pensar mil cosas pero yo dije es una abducción es un secuestro extraterrestre entonces yo me quedé como quieta y dije listo cojo al perro y que me lleven con el perro le digo a mi mamá para que no se asuste que me van a llevar o qué qué hago entonces yo dije listo si camino y llego hasta el baño es porque no vinieron por mí cierto porque vinieron por los del lado no sé pero entonces voy a ir al baño y voy a esperar entonces me fui para el baño obviamente caga del miedo me fui y llegó listo cuando ya me iba a devolver para la habitación cuando ya me iba a devolver entonces empecé fue a ver como unas luces y yo dije definitivamente esto es un ataque extraterrestre entonces iba caminando cogí al perro y yo dije listo pero no vinieron por mí no vinieron entonces yo me voy a acostar a dormir y si amanezco y todo está bien es porque simplemente no vinieron por mí cierto entonces me acosté a dormir cuando al otro día llegó un tío a visitarnos y nos va diciendo como que en la noche había pasado muchos muchos aviones de guerra y que se escuchó como un zumbido muy extraño entonces yo dije listo menos mal no contesto a mi familia porque se hubieran burlado todos de mí pero pues ya sabemos que lo que escuché no fueron unos ovnis pero en ese momento o sea yo me hice toda una película en mi cabeza y creí que por que iban a venir por que iban a venir pues por mí para poder hacer sus experimentos en sus naves y mejor dicho o sea pero fue una cosa impresionante me encantó y bueno esa es mi historia qué podcast tan divertido de verdad que es demasiado charro entonces bueno felicitaciones un saludito y que tengan un feliz día ay tan hermosa gracias sí sería de esas o sea tú eres ella sí esa la mandaste tú o sea es que yo ella dijo bueno me llevaron me llevaron listo van a experimentar lo peor fue que dijo me voy con el perro me voy con el perro no es que bueno no me he dispedido de mi mamá le explico le explico va no me voy en contra de mi voluntad no te abandoné me llevaron me escogieron van a experimentar en mí o sea ella se o sea ella dice si llego al baño no es por mí cuando está escuchando este video de amor yo decía yo le dije me estoy orinando me estoy orinando yo decía parce que película estuvo bueno no es que uno es muy en película ay hace poquito también pero es que lo que les digo yo me caracterizo por tragedias entonces un día soy una bobada mi papá nosotros vimos cuando llegamos de Australia vivimos un tiempo con mis papás y un día mi papá súper serio dijo necesito hablar pero que estén todos o sea lo que yo sentía a mí se me bajó todo 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 y dije todos o sea que esté Andrés que esté Miriam que esté la grúa que estés tú y yo fue pucha mi papá tiene una enfermedad terminal y nos va a contar en familia reunidos no para Alejandra fue enfermedad terminal tiene otro hijo o sea Alejandra se imaginó todo 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 sí yo dije va a contar pues algo súper grave súper grave yo o sea yo estaba preparada como ya como ya me había imaginado que tenía una enfermedad terminal incluso yo ya me había preparado para reaccionar bien y ser un apoyo en una película y ser un apoyo y decir que íbamos a estar ahí papi y cuenta con nosotros te amo todo va a salir súper bien o sea yo ya estaba súper preparada preparada para hacer el apoyo de mi papá que necesitaba nos sentamos en el comedor cuando empezó a hablar yo dije señor señor o sea usted me hizo reunir a la familia estamos acá todos sentados para esto o sea no sé porque te da rabia con tu papá no porque te da rabia con tu papá y no contigo misma porque él puso un tema al final fue un tema del carro que compartíamos en ese momento que no lo estábamos cuidando que él no era solo o sea que era el carro de él pero que todos teníamos que aportar bla 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 pues un tema importante pero como mi papá manejó la situación y como dijo necesito hablar y que todo cero culpa de tu papá cero culpa de tu papá hay algo de culpa de él cien por ciento culpa tuya cien por ciento culpa tuya dime que tú no pensaste que también era algo súper grave porque tú me metiste en eso porque tú me metiste que cuepucha que no sé qué que no sé cuánto yo dije puede que sí pues yo me metí puede que sí pero sí o sea yo siempre voy pensando como algo más entonces esa llevada del ovni o sea íbamos juntas llévame sí 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 yo sé yo sé así eres tú me encanta me gusta me gusta sí porque o sea yo estoy en el trabajo digo es emocionante pues a veces se espelle cuando uno piensa como en las cosas bellas pero es emocionante porque en mi cabeza todo el tiempo todo está pasando por algo con algo viene algo o sea es una vida es una vida chévere ¿para qué? no sé me gusta ¿para qué? no 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 o sea por ejemplo yo estoy en una fila y alguien alguien dice no yo ya primero o sea yo ya hago la película yo ay entonces le otras quiere decir que iba de segunda es una pura película es que yo siento que ya viene algo o sea ya algo extraordinario va a pasar entonces va a salir y va a decir no así no pueden ser las cosas amor no cálmate en serio cálmate cálmate lo que quiero lo que quiero explicar es que para mí la vida es súper emocionante o sea es como que siempre es así y la gente va así y no y no y no la vida es normal muchas veces pero yo siento que todo va como como en otra velocidad como que todo tiene un sentido ajá así ajá 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 es que no sé si me hago entender sí aparte ya 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 lee otra lee otra hola leja de la grúa ya hace rato que pasó yo vivía en Tunja ahora estoy en Bucaramanga total que eso me pasó de tú en el 2014 sucede que yo andaba un poco tragada de alguien la relación con esa persona ya era al parecer algo sólido ay no yo cumplo años el 3 de abril y para esa fecha me gusta que me celebren la vida resulta que este caballero ese día se levantó no me dijo nada pasó la tarde nada el normal y yo pero que le pasa a este culicababo pues porque no me felicita bueno traté de estar tranquila pero al llegar la noche fue casi imposible cuando iba para mi casa él me dice esta noche voy a salir con unos amigos entonces no creo que vaya a quedarme contigo y yo ¿qué? mi respuesta fue ah bueno que te vaya muy bien que la pases delicioso pero ojo eso se lo dije con el ojo saltón y con el diente apretado ay no qué loca yo en mi casa esperando mi cena y proyectando esa película tan terrible en mi cabeza pues se va al me voy a alistar como toda una novia loca poseída yo sabía normalmente los lugares que él solía ir con sus amigos eran más o menos las 8 de la noche y salgo yo de mi casa poseída a ir a buscar a este chicuelo una mujer así esperando encontrarlo con las manos en la masa ay no no sé por qué pero lo único que lo que pensaba pasaba por mi mente era que él estaba con otra mujer que me estaba engañando no sé cuánto tiempo bueno infinidad de cosas voy a los lugares a los que él solía y adivinen no está por ningún lado en ese momento mi película cambia claro porque la película que ella se hizo inicialmente ahí ya chao chao pero ella dijo sigue una nueva ahí sigue una nueva película ahí sigue una nueva película ella no dijo ay ya boba sea loca película vete para la casa no cambió su película y dijo miércoles está en un puteadero culicagados y huepuchas porque no sé porque me llevar porque no me llevarían y pensé recibo una llamada de una amiga y me dice mona pasate por la casa que necesito entregarte algo y de paso contarte algo urgente y yo con esa confirmé huepucha si me están metiendo cachos o sea ella dijo mi amiga me va a confesar y me va a contar que lo pillaron poniéndome cachos de una de mis cabezas soy una hueva como le voy a creer dos años a la basura no se la perdono bueno en fin o sea ella ya es un hijo de pucha no ella ya lo está matando lo está hasta bueno si es linda me gusta pues nada tenemos un trío no importa se los juro mi cabeza está en una película tremenda y todas las neuronas comiendo crispetas con gaseos o sea ya wow esta está voy llegando a la casa de mi amiga y veo a este caballero salir y yo ¿qué? se metió con mi amiga mucho huepucha me regué y me quedé esperando para ver si volvía le marqué a mi amiga y le dije que se me había presentado algo que nos veíamos mañana y ella no insistía insistía que fuera y yo no 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 cuelgo y a los cinco minutos entra él y no golpeó fue entrando con llave y yo huepucha tiene llave quién sabe este par hace cuánto están juntos hace cuánto me la hacen viéndome la cara de pendeja dejé que pasara un rato y cuando llegué a la puerta salí a la hermana de mi amiga me saludó normal y yo entré y yo toda sigilosamente voy entrando a la casa cuando los veo en la cocina y me chiflo me chiflo pero ojo me chiflo por dentro porque siempre una dama que mentira llego y les digo ustedes son unos par de huepuchas ojalá esta mierda les dure para siempre partida de mal triple y se riega cuando me voy dando la vuelta y saliendo se me da por mirar al comedor y dije no trágame tierra escúpeme por allá en la china huepucha marina adivinen yo toda una peliculada loca videosa tratando tratando los horribles y ellos divinos bellos preciosos me están organizando una fiesta sorpresa ahí en la sala o sea la fiesta sorpresa en la sala me sentí horrible pero tan horrible la verdad yo me desconocí totalmente ese día yo suelo ser una persona tranquila tranquila no es tranquila no es ni de pases ni nada de eso paz amor y todo ese tema de en armonía pero ese día me había metido el chuki por dentro porque andaba en una matazón que no me la van a creer al final bueno los besé ahora sí claramente me disculpé y a disfrutar de la fiesta pero o sea qué ridículo qué oso esta es peor que tú amor ella es peor que tú acá yo si no llego no 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 el tema de los celos eso es nivel dios eso es nivel dios pues es que la vieja y la concha es que fue un lindo cumple la pasé bien la relación siguió y pues nada disfrutó de todo en paz y amor esas de las locas esas de las locas esas de las muy locas o sea o sea amor qué es eso o sea ella pasó por diferentes películas ella hizo la 1 hizo la 2 hizo la 3 hizo precuela pues pero la concha es que fue un cumple hermoso no 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 ojalá les dure ojalá les dure y los insultó todo y una vez como señora payasa ridícula loca 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 psicópata de mente esta es la historia esta es la historia más buena del episodio esa es la que más me gustó de todas pues es que esta fue una película de verdad total de verdad sea bueno pille pues amigos esto lo recuerdo mucho mi película tiene que ver con la marea cachafa ok listo esa planta que es que se la mata que mata la mata que mata que no mata pues si no no mata pero así se le conoce hace muchos años yo estaba joven y bella salí con unos amigos a fumar pues después de ir y después de mucho caminar nos sentamos en un bosquecito que hay por mi casa no bien nos sentamos no bien nos sentamos se sentó otra persona que no sé de dónde salió era una mujer y se quedó allí con nosotros y nadie hablaba yo la miré y me pareció y me pareció ver que llevaba un cuchillo casi me muero pero ya estaban o sea ya habían fumado si ok casi me muero pero tampoco decía nada mi corazón se quería salir sentía los latidos como en la cabeza y estaba preparada para salir corriendo pero antes miré a todo el mundo y nadie nadie decía nada y yo no entendía cómo no estaban preocupados yo estaba preparada para agarrar a mi mejor amiga de la mano y salir corriendo y dejar a todo el mundo ahí pensé de todo esta vieja me va a matar me voy a morir y mi mamá se va a enterar que estaba fumando o sea a ella no le importaba morirse a ella le importaba que la mamá se diera cuenta que estaba fumando pues en el momento en el que iba a salir esta mujer abre la boca y nos ofrece más María Cachafa y lo que yo creí que era un cuchillo era un bolsillo que tenía lleno de mercancía nunca había temblado tanto ay que pecado desde ese día nunca jamás volví a probar esas cosas después que nos ofreció y le dijimos que no solo se fue y ya y yo con el corazón en la mano que pecado a mí me va a pesar de esa gente esta pelada sufrió todo ese tiempo o sea mejor dicho casi le da un infarto si esta historia es muy parecida a la de las del avión o sea están todo el tiempo en el avión imaginándose algo que claramente no está pasando pero igual con las drogas y hay mal viajes pues ahí si muchos no se pueden controlar es una mal viajada que uno se mete ah no si si o sea a mí me pasó un viaje muy pelle y yo dije o sea eso es verdad eso puede pasar pues pero no al punto que dije pucha esta vieja no me va a matar esta vieja no va a matar tiene un cuchillo gigante ahí mejor dicho no y uno sufre solo si uno sufre no comuníquelo comuníquelo así como Alejandra eso es un problema que porque así como Alejandra me va a dejar terminar así como Alejandra me involucra a mí en sus películas que yo tristemente me toque involucrar así mismo comuníquelo para que más gente se empelicule con usted ay no tengo una medio bobes medio charra pero bueno me animo por si me leen mire y se está leyendo resulta que transcurría mi adolescencia y yo tenía una amiga que vivía al lado de mi casa era un año menor que yo manteníamos para arriba y para abajo juntas a todas horas ella vivía con su mamá que tenía una tienda de alquiler de disfraces mantenía mucha clientela entonces todo súper bien por mi amiga y su mamá pongámosle a mi amiga Anita entonces luego se le dio la oportunidad de mudarse a una casa que quedaba a la vuelta de la nuestra quedaba al frente de un colegio era más amplia la casa tenía un local más grande todo muy bien la casa tenía por una parte el local garaje y por otra la puerta principal que tenía una reja que quedaba con metro y medio de distancia de la puerta y el timbre antes de la puerta había una reja pero no como pegadita sino lejitos y el timbre estaba malo resulta que Anita era súper miedosa y empeliculada con todo le tenía pavor a los gamines ella creía siempre que todo el mundo la quería robar secuestrar de todo como miedo un día cuando apenas ellas estaban en su proceso de mudanza la tienda de frases todavía quedaba en la anterior casa Anita y yo estábamos en la nueva casa solas charlando en la sala cuando Anita dice que escuchó que alguien estaba en la puerta que estaba abriendo la reja y comenzó su película yo le decía que no que no que había escuchado que no que más que era su mamá que había ido a buscar algo pero Anita que no que alguien quería entrar y que nos iban a hacer algo y pues nadie entraba tampoco yo súper valiente le dije no vamos a la puerta y miramos me levanté de la sala ella se fue detrás de mí en el camino a la puerta ya hasta yo estaba con miedo sentía este viento frío del suspenso cuando abrí la puerta despacito efectivamente efectivamente había una mujer que no conocíamos dentro de la reja parada a todo el frente de la puerta Anita y yo en una coordinación perfecta tomamos aire eso es infarto profundamente hasta emitir un grito enorme de terror en ese lapso entre que tomábamos el aire es que me la imagino es de que tomamos el aire así y gritaron de terror pero entonces dice ella en ese lapso entre que tomábamos el aire la señora preguntó hola está su mamá dice pero nada que hacer Anita y yo ya habíamos tomado ya había que soltarlo Anita y yo ya habíamos tomado un pulso para el grito y teníamos que dejarlo salir dice con la misma coordinación gritamos súper fuerte claramente nosotras ya habíamos escuchado lo que la señora había preguntado una vez terminamos de gritar las dos nos tiramos las dos nos tiramos al piso al mismo tiempo a reírnos la señora obviamente sin entender nada nos miraba y preguntaba otra vez no está no hablaba la señora nosotras de la risa casi que ni logramos responderle le dijimos que estaba todavía en la otra casa la señora volvió a abrir la reja se fue y nosotras todavía no logramos pararnos del piso de la risa seguramente la señora pensó esas culicagadas son bobas pero bueno lo pudimos superar y entrar de nuevo claramente la señora había entrado a la reja para tocar el timbre el cual no servía entonces por eso parecía que estaba intentando entrar pero era la señora ahí dándole y dándole el timbre y ya eso fue todo pero fue charro no es que yo me imagino como o sea real la otra como seamos valientes ve nada está pasando y que uno salga y si está entre comillas pasando algo antes de que pasara algo ella ya estaba asustada ella ya tenía el miedito pero Anita era la que tenía miedo la otra Anita está llevada Anita está llevada del berraco Anita señora que pena con usted ya sabemos que usted es una buena persona pero este grito hay que sacarlo sí ya habíamos tomado el aire pues ya tomé el aire la única mañana era soltar ese aire y gritarlo señora que pena señora disculpe señora disculpe bueno esa fue la otra historia bueno tenemos de verdad que muchas historias o sea comparten mucho mandan muchas historias mandan muchos mensajes entonces como el popo 2.0 fue súper exitoso dijimos vamos a empezar a hacer vamos a hacer más o menos unos 3 4 episodios de 2.0 de un tema que ya hayamos hecho entonces por favor en este video en los comentarios ajá en los comentarios de este video dejen por favor qué episodio les gustaría que tuviera un 2.0 estoy segura que van a decir chismes sí el de los secretos el de los secretos eso no era chismes el de los secretos sé que van a cuéntenos un chisme sé que van a decir 2.0 cuál otro crees que bueno no vamos a dar más ideas para que sea como súper auténtico no que parezca forzado el tema digan ustedes dejen en los comentarios qué les gustaría y si están en spotify pues como en spotify no hay comentarios o en alguna otra plataforma entonces vayan a instagram y cuéntenos qué les gustaría de 2.0 de hecho les voy a dejar en instagram la cajita a todos hoy martes que sale el podcast qué les gustaría muy bien de 2.0 y sigue la parte favorite favorite de la grúa aló buenas noches maría buenas noches no 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 eres maría becerra mariana 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 becerra sí cuéntame cómo estás cómo te va muy bien muchas gracias qué bueno qué bueno si sabes con quién hablas no bueno hablas con la grúa no lo puedo creer o sea yo estaba acá en silencio cómo va a notar mal tu nombre o sea lo quería yo acá lo estaba esperando no porque es que en el instagram aparece maría no lo puedo creer les he mandado como tres historias y nunca he leído ninguna pues llegó tu momento la verdad más fan del mundo te lo juro a todos mis amigos les digo escúchenlos por favor en serio váyanelo ven por favor mariana yo es que maría oiga pues a mí ay dios mío sí maría o sea la famosa mariana mariana cómo estás cómo te va estabas muy brava cuando contestaste claro estaba súper brava pues si preguntaste por otra persona obvio es que me llaman y me digan hola es susana no eso suele pasar yo odio cuando eso pasa y te sentí la actitud te sentí la actitud total pues la actitud era muy no 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 estoy interesada muchas gracias ya tenía la frase preparada no muchas gracias no estoy interesada yo siempre les digo que estoy en producción yo digo no estoy en una subproducción no te puedo contestar de verdad mariana mariana estamos hablando de el tema esta semana de los empeliculados los empeliculados ¿tienes alguna historia empeliculada tuya? ya que no te leemos las historias ya sabes no mandé porque la pensé pero dije no la que tengo pues o sea además que tengo un montón pero tengo tengo la historia en la que me he ido así como overdressed para eventos así que todo el mundo en tenis y en chinis de tacones divertidos pues en un evento en la universidad pero me gusta ahí me ven a mí caminando en taconada por toda la vida a las 5 de la tarde pues estoy mejor de la iglesia de esta pelada hoy no hay grados y en la foto y en la foto de alentos así tan jeans tenis y yo a ella la hice en tacones mariana mande esa foto mande esa foto por favor uy la tengo que buscar la tengo que buscar porque era un evento de la carrera ay no que vergüenza o sea queremos que la gente vea esta foto pero yo prefiero yo prefiero pasar por bien vestida que mal vestida solamente que en este caso no había un mal vestido o sea ella estaba muy mal no no había mal vestido o sea no ella estaba mal o sea ella estaba bien vestida y ella estaba mal o sea o sea además yo no uso tacones eran o sea imagínate los uno con los tacones de la mamá con los tacones de la mamá no 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 pero muy bonita se fue bonita no pero ya no 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 ya que fue como pues mariana que te pasa o sea la película ubícate la película si total bienvenida al club de las alejandras de las empeliculadas O sea, cuando se vende este episodio Dime, dime tú No, no, no Dime tú No, dime tú No, tú, no, dale tú Es que tú, tú Diga pues usted, Mariana Diga usted, diga usted A mí también Es déficit de atención Respirándome en la nuca Sí, 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 yo creo que a mí también A mí también me da eso ¿Y dónde estás hoy, lunes festivo? O sea, me cogieron En pleno centro comercial Almorzando después de hacer un trabajo Larguísimo en la universidad Almorzando 6 y 45 5 de la noche Pues, primo que tú el lunes Pues te colaboro ahí con el déficit de atención Sí, el lunes, el lunes, Mariana Pero, güey, pucha Así es la vida de una persona que está a punto Daría el mundo laboral En serio, estás ganando de graduarte ¿Qué estudiaste? ¿Qué estudias? Comunicación Ah, sí Ay, vea La cara de nosotros De nosotros no, o sea, yo soy administración Y yo tampoco Vamos a aprovechar este momento Vamos a aprovechar este momento Para mandarle un saludo a mi mejor amiga Recién graduada De la fiesta recién grabada A todos son de que el trabajo Es mi sueño Pues de que el trabajo Imagínate A lo que aspira un comunicador ¿Y cómo se llama la amiga? A lo que aspira un comunicador del siglo XXI Manu Corrales Manu Corrales Nadis, por favor Escúchate Este episodio Que sale ¿En cuándo sale? Sale mañana Sale mañana Es que sale mañana Es que el episodio del popó Los hubieron atrasado Y justo esta semana Mis amigos y yo Estábamos en clase Burlándonos de las malditas De mamíes Y que no es Estrategia de mercedos tan raras Es esta No lo arreglamos de eso O sea, mira Mira, esta nalga Mira, esta nalga con peluca Pues Y luego sale en el podcast Y luego O sea, yo de una les dije Mira, te encontré Nalgita azúcar Somos nosotros Ay, Mariana Bueno, nos encantó Nos encantó saludarte Nos encanta cuando llamamos Y tienen así como Mucha energía Nos encanta No, estoy Hola Este es mi momento de fama Este es mi momento de fama Esto va a ser lo que Esto va a ser mi portavol Hablé bien Hablé bien Pronuncie bien Todo Súper bien Bueno Grúa Contráteme Por favor Búsqueme letraba a Mariana Búsqueme letraba Le voy a dar trabajo En mi empresa De letraba a esa empresa Si te de producción de audio Ay, no Me sirve Me sirve Ya quede con su teléfono Mariana Te mando la hoja de vida Quede con el suyo yo Más peligroso aún Más peligroso aún Sí, sí, sí Ahora un mensaje Hola, soy María Becerra María Becerra ¿Quién es esta, amor? ¿Quién es esta? Me gusta Ahorita están bloqueados Es que por la mano Los querría una vez Que no me hablen Esos es lo que hacen Después de la llamada ¿Cierto? No, no, no Cero, cero Y no se escribe la gente Muy respetuosa Es verdad, sí Ojalá María Becerra Deja muy respetuosa Mariana Yo sé Es que bueno Bloquear a Mariana Becerra En Whatsapp En Instagram En todas partes No, Mariana No, en serio Muchas gracias por la actitud Por disfrutar la llamada Por que te gusta el podcast Y por que pones a la gente a verlo Porque eso nos ayuda un montón Son mis podcast favoritos O sea, soy mi padre En serio Muy bien Muy bien me parece Muy bien me parece Bueno, Mariana Te mandamos un abrazo muy grande Y que pases muy bueno Y que almuerce Termine de almorzar Porque uno almuerce La hora que quiera Uno desayuna La hora que quiera Es cierto También Wow Es que tiene plata Almuerza cuando quiere Es cierto Muy bien O sea que Mariana tiene platito Mariana tiene platito Todavía no Pero cuando me contrates De pronto Ahora yo pago mal Yo pago mal Ah no Conmigo no es Conmigo no es Muchas gracias Bueno Chao Bueno Mañana sale Mañana sale Chao Chao Gracias ¿Qué es esta belleza? ¿Qué es esta belleza? Ah Esta Mariana Mariana Yo se los juro Espérate la bloqueo Se los juro Cuando la grúa No está mal los nombres O dice mal los nombres Yo soy como Van a en serio Para la llamada Es una persona Es que María 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 Y era Mariana Mariana Becerra Y a la amiga Saludos Perdón Perdón Entonces siguen Los saludos Los saludos ¿Puedo empezar yo? Sí Bueno Yo quiero saludar a Natalia Vázquez Natalia Vázquez Quiero saludar a Sebastián Franco Ojo a esto Sebas Franco Es un contador Asesor financiero Que en estos días Me reuní con él Es la persona más Tesa que existe En esas cosas De números Y de contabilidad Y todo eso Para mí Para mí Personalmente Ajá Ese man Es un teso Es un teso Y es una persona Increíble Y me dijo Que saludara A la novia Que se llama Vanessa Correa Entonces un saludo Para Vanessa Correa Y un saludo Para Sebas Saludos Y a la vez Un saludo para Vanessa De parte de Sebastián Sí Porque la novia Lo bravió ¡Eh! ¿Qué cómo así? ¿Qué cómo le dijiste Que me saludara? Acá estábamos Vanessa Tranquila Tranquila Todo va bien Está bandereada Con nombre Apellido Todo Y quiero saludar Ojo a este Quiero saludar A todos los de típica En milla de oro Ese es un café Que queda en milla de oro Uno de los cafés A los que la grúa Uno de los cafés A los que yo voy Uno de los cafés Ese no es 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 Quiero saludar A toda la gente de típica Quiero saludar A Kevin A Juan A Sofía A Felipe Y a Juan Gabriel Ellos son los trabajadores De típica Y de verdad Que ese lugar Son súper buena gente Son hermosos Son extremadamente buena gente Aparte que el lugar Es muy chévere Y es súper Muy chévere Si usted quiere trabajar Como relajadito En un café Ese es el mejor Hay Como para conectar El computador En casi todas las mesas Entonces es Súper súper bueno Súper recomendado Un saludo a toda la gente De típica De milla de oro Listo Ya terminé mis saludos Listo Yo tengo Saludos a Karen Ana María Escarpeta 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 Ana María Arias Saludos también A Camila López De parte De Thalía Saludos A Ana María Arboleda A Valeria De Laoz Aleja Y Rosita Que son compañeras A Joa Estefis Hermana de Daniela Giraldo Quien fue La que las Reclutó A ver Volver Daniela Giraldo Reclutó A sus hermanas Joa Y Estefis Y les manda saludos Y yo les mando saludos A Daniela Giraldo Yo también Yo también Le mando a ellas Saludos a las tres Amelia Arboleda Andrea Salazar Le agrega What? Esperé Ah ya Es que es mucha gente Saludos a Amelia Arboleda Que Andrea Salazar Le acaba de mostrar El podcast Y le gustó Entonces Saludos a la gente Saludos a los reclutadores Saludos a los reclutadores Y a los nuevos A los reclutadores Y a los nuevos A Natalia En Pilar Argentina De parte de Santiago Que cumplió años El 15 de marzo Pues Pilar Ok Perdón Natalia En Pilar Argentina Ok Ubica tus saludos Puedo repetir este saludo No Más bien Más bien Más bien Más bien Argentina ¿Quieres Pilar? Es donde está Nati Muy bien Si ves Lo logré A Laura Carmona En Envigado De su amiga Reclutada Estefanía O sea Estefanía fue la reclutada Por Laura Carmona Ajá A Yoa Garzón Saludos a Yoa Garzón Saludos Vida Sí Dime ¿Qué haces? Buscando la boya Entonces Saludos a Yoa Garzón Saludos A Sofía Delgado En Pereira A Eliana Hernández Pidió saludo Para Lauri E Isabel Me encanta Cuando piden Saludos Como para todas Las amigas y amigos Y Hubo un saludo Que a mí Y quiero que lo pongas Los va a poner todos No, no, no O sea Quiero saludar A Andrea Salazar Y a Julieta Su hija Pero quiero que pongas Este saludo Que nos mandó Julieta O sea Yo dije ¿Qué es esta belleza? Sí ¿Qué es esta belleza? Hola Leja Hola Grúa Soy Andrea Y Julieta Y nos encanta Escuchar su Podcast No son hermosas Y practicaron Hija Tú dices esta parte Yo digo esta O sea Yo lo amé Una, dos, tres Amé, amé esa parte Entonces de verdad Saludos a todos A los que nos escriben Cuando yo no les ponga Pues si la grúa Les recibe el saludo Que no suele ser muy común Si yo no les pongo Saludo anotado Es que no vi el mensaje Que ustedes mandaron Entonces para O sea Para la próxima Vuelven y escriben Y yo me encuentro Con ese mensaje Y tú lo anoto Pero si yo nunca puse Saludo anotado El saludo El saludo no va a salir No va a estar anotado No va a estar anotado Entonces insistan Que a veces es que Se me pierden los mensajes Pero verdad Muchas gracias A toda la gente Que escribe A la gente Que le gustan los blogs A la gente Que le da like A las fotos A la gente Que está apoyando Este podcast pasado Que hicimos con familia Eso nos ayuda A crecer un montón Esas visualizaciones Ese compartir Ese participar En el concurso Que se hizo Con ese podcast O sea Todo lo que ustedes En serio nos apoyan Para nosotros Nos da muchos resultados Así A veces no sea muy evidente Lo que está pasando Estamos creciendo Y eso es gracias a ustedes Entonces 100% Gracias 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 Totales Como dice la grúa Sí de verdad Muchísimas Muchísimas gracias Por llegar hasta acá Si llegaron hasta acá Ustedes que son tan fieles Habíamos dejado Hacerlo del emoji Llevamos como unos episodios Sin hacerlo del emoji El emoji De esta semana Es El Es la carayola Hay una carayola Ya la habías pedido No hombre Te lo prometo Ya era carayola No En serio que no Bueno El emoji De esta semana Es Las tijeras Listo Por ahí Hay unas tijeras Pongan las tijeras Ese es el emoji Esta semana Para que usted diga Mire Llegué hasta el final Y soy fiel Ahí Esa es la manera De mostrar Que usted Es fiel A este podcast Ya saben Instagram Aleja y la grúa podcast Ahí les acabé de aparecer Ya casi somos 10 mil Ahí sí Ya casi Ya casi Impresionante Qué belleza Muchísimas Muchísimas gracias De verdad Por todo el apoyo TikTok Aleja y la grúa podcast También Ahí también estamos Activados Estamos también Activados ahí Y no olviden Suscribirse al canal Darle like Compartirlo ¿Qué más amor? No ya No Síganos también Síganos En Spotify Para que el podcast Se posicione muchísimo mejor En el ranking De los mejores podcasts Listo Y nos vemos la otra semana Chao Gracias Chao 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 Chao